¡Suscríbete al canal! Llegamos aquí al museo y tengo aquí bastantes cosas. Tengo un liquidificador, un pico, unos rayos X, un salto, una bota de salto, antigravedad y, bueno, por lo más sencillo y lo más raro porque aquí siempre, recordad que hay que hacer lo más raro, un pico. ¡Ah! ¡No! ¡He pesado! ¡He pesado! ¡He pesado a venir un clipe! ¡Venga! Vale, y ahora, ¿qué cogemos? Lo más raro, hay que siempre coger lo más raro. ¿La metedora? No. El avión. Vale, perfecto. Ah, vale. ¿Cuál hay que coger? ¿Este? No. Vale, hay que darle en el momento exacto, ¿vale? En el momento... Aquí. ¡Qué súper absurdo! Vale. Bueno, sabemos... Vale. Vale. La pena es que no se puede hacer nada. Sabemos que es el aeroplano. Vale. Aeroplano. Y el otro se va corriendo cagado y se mete con todo el lugar. Pero el creeper ha sido brutal. Vale, venga. Vale. Si le he dado. Venga. Si le he dado. Vale, no me ha visto. Porque se ha quedado dormido. Y ahora, ¿qué hago? Ahí está el diamante y me lo tengo que llevar. ¡Oh, oh! Vale, está en nota del bigote y el otro. Vale. Esto no tiene sentido. Un bicho del Metroid. Una crossbar, que es de, digamos, de Half-Life. Una Pokeball. ¿De qué es? No lo sé. ¿Pokémon? O una zeta de Mario. ¿Quién dijo? Una Pokeball. Yo quiero saber lo que hace la Pokeball. Yo te lio a ti. No me lo creo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué bueno! Venga. ¡Vale! No. Error. Error. ¡No! Vale. Hostia. Fail. Vale. No vale porque entra en un error. Y se me ha tomado por el culo el programa. Vale. Venga. ¡Sí le he dado! Venga, ahora Vale, la Pokémon no Porque este es un error fatal ¿Vale? Y no podemos utilizarla Que bueno, las pantallas azul Que tanto hemos visto en Windows 95 y Windows 98 Venga, ¿qué más? ¿Qué más hay por ahí? Venga, cojo La Z, la Z del Mario Porque Mario siempre ha sido Una de esos, además está aquí Oye, a Luigi le puedo dar Ah, vale, es que a Luigi le puedo dar No sé, vale, me ha hecho un símbolo Daigüey, vale La Z, me ha hecho grande Vale, pero todo el mundo Claro, las balas no me hacen nada Es un huevo dinosaurio No tiene No tiene ningún sentido, tío Vale Hostia, la que ha armado Vamos La que ha armado, vale ¿Y ahora qué pasa aquí en el centro De notificaciones? Uh, señor Debe que quieras venir a ver esto Estoy obteniendo Récnicas de caos En 10.6 Eso es verdad, porque los jefes siempre llevan Gafas de soo en todas las películas No lo entiendo No lo entiende Vale Vale Y ahora ponen música de CCI Venga Oh, buf Buf Vale No lo sé ¿Esto se puede tocar? Esto tampoco Una rueda Un satélite Un signo Yo no sé qué coño es esto Una bomba nuclear Parece que es esto Pues yo le voy a dar ¿Qué coño es esto? Vale ¿Una calculadora? No sé No sé lo que ha sido eso Vale Eso no vale Porque Eso ya hemos visto que no Utilizamos A ver Quiero ver lo que hace el Metroid ¿Vale? Quiero ver lo que hace el Metroid El bicho No Lo veo Lo veo Vale Lo estaba viendo Venga Venga Salta por ahí Lo estaba viendo Vale Pues ya utilizo La Z Que ya sé cuál es Qué bueno Ahí está el del bigote Y el otro Así que tengo que utilizar La Z La Z No vale La Z Me hago grande Empiezo a partir A todo Ha llegado El Vakun Dignator Y este es Pumba Pero volador ¡El Pumba volador! Venga Y ahí tengo ya Mi diamante Pero ahora ¡Oh! Vale Y ahora Van a ir a la base Y en la base Tengo que elegir Una de las opciones Ya hemos visto Ya hemos visto Que la calculadora No era Entonces Está el radiactivo ¿Qué nos quedaba? El radiactivo El satélite O el otro Símbolo raro Que era como una rueda Le voy a dar a la rueda ¿Vale? A ver lo que pasa Vamos a darle a la rueda Venga No se puede saltar Yo quiero que se pueda saltar Yo quiero que se pueda saltar Sería la leche Venga Pues ahora Tengo que darle a una De las cuatro opciones Le doy a la rueda esta Venga Le voy a dar la rueda ¿Eso qué? Una alarma ¡Coño! Madre mía Vale Tengo que coger diamante Y salir por pata Tengo que coger diamante Y salir por pata Vale Ah ¿Es diamante? Corre 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 Pero ¿y el diamante? No lo creo No lo he logrado No lo he logrado Coger diamante ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Ah! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! Bueno Vamos a ver Quiero Empezarlo otra vez de nuevo Quiero ver Si se puede hacer otra cosa Porque sé que hay más variante ¿Vale? Ha sido muy bueno Vamos a ver Entonces voy a utilizar Por ejemplo El rayo Vamos a ver Este rayo ¡Ah! Un rayo Reductor ¡Ah! ¡Coño! El super gusano Al carajo Vale El rayo Reductor No Nada Este tampoco El antigravedad ¡Wow! Así se sube rápido ¡Oh! 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 Vale El antigravedad Tampoco El teleporte Vamos a utilizar El teleporte A ver si se puede Otro O nada más uno Vamos a ver ¡Ah! Guay Lo conseguí Vale Tenemos O Un punch ¿Vale? El falcon punch Tranquiliza O invis No El de invisibilidad No lo veo Yo lo veo Creo Creo Que va a ser Dinero Es que el dinero Nunca falla Tú le tiras a alguien Dinero Nunca falla Vale Tenemos ¿Eh? Un portal Una pistola de portales Utilizo Esto es lo mejor que hay Ahí ¡Hostia! Venga El penny Vale La pistola de portales La desechamos ¿Vale? Eso no vale Entonces El drop Que es bajada Podemos bajar Vale Vamos a bajar Creo yo Que la opción De bajar Vale La opción No era bajar Porque estoy amamonado Y no sé saltar El penny ¡Qué bueno! La opción No era esa Venga Ahora estamos aquí Pues entonces Lo único que me queda Es el gancho Ah Pero es el gancho Pero conmigo Ah Chaval Bueno pues Hammer O láser Uff No me fío Tío El Estaba claro Este estaba muy claro Uff ¿Y ahora cómo pasa? ¿Por ahí? Uff Un cañón Un queso O un palo Cañón Queso Palo Uff El queso Está aquí complicado El palo Vamos a ver Qué hace el palo ¡No me lo creo! ¡No me lo! ¿Qué acertado? ¿Cómo voy a acertar? Bueno Este ya Más complicado Vamos Tenga Vale Saltar El rifle No me lo creo ¿No le he dado ni un tiro? Ni un tiro No tengo los cerraditos Vale Vale Pues el palo No le he dado ni un tiro Con la meta de doras Los policías Los guardias de seguridad De este museo Son la de hecho Vamos a ver Vamos a probar este ¡Oh! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué torpe que soy, tío! Es que mi persona es muy torpe Venga La tabla ¡Y después de eso Llegué y lo arresté ¡Qué bueno! Bueno Pues me quedan dos de esos Que es Una saltar Pero claro Si salto No sé por qué Me da la sensación Que es que voy a dejar diamante fuera No sé Voy a coger diamante Que no sé No me lo creo ¡Vale! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Ya está solucionado ¡Oh! ¡Conseguido! ¡Mirad! Y los yates Yates y puta ¡Ay! ¡Wow! Yates y puta Pamacunda Bueno chavales Si os ha gustado Ya sabéis Le dais a like Y un besito Y hasta luego Y si sabéis de otro juego Así divertido Pues me lo ponéis en la descripción O me lo mandáis al correo O a la info del canal Hasta luego Adiós Adiós Os quiero mucho a todos A todos los míos Que me apoyan cada día Si, 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 si Os quiero mucho a todos Si, 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 si A todos los míos Gracias.